Vengo de un país de manvices y guerreros, vengo con mi sombrero defendiendo mi raíz. Vengo de Martín, de comis y maceos, por eso es mi deseo continuar donde nací. Vengo de allá de Lomerío, con mi manchete y mi bojillo, en mi infancia fui feliz. Vengo de una maestra sincera, que me enseñó a amar mi bandera y la tierra en que nací. Por eso, ley, 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 guerreros, vengo con mi sombrero, defendiendo mi raíz, vengo de Martín, de Gómez y Maceo, por eso es mi deseo, contigo a donde nací, escucha bien, vengo de allá de Lomerío, con mi manchete y mi bojillo, en mi infancia muy feliz, vengo de una maestra sincera, que me enseñó a amar mi bandera, y la isla es que nací por él, Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Le, 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 soy cubano, mira, soy un cubano que te digo con amor que a tu bandera seas perra, soy un cubano compadre que da su vida por su tierra, le, 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 y que viva mi Cuba. Le, 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 he, le, soy cubano, mira, no me pierdas a donde vengas, ni el dinero que tu tengas, que tienes que respetar que encuéntate en mi tierra, y cubres, le, 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 le. Mira, levántate en Puerto Rico, levántate en Colombia, lucha por tu libertad, lucha por tus consecuencias, que viva mi país. Venimos representando internacionalmente a todos los países presentes, que lo tenemos siempre presentes. Mira, caballero, vamos a trabajar por Cuba, dice, mira. Escucha que esta vez que se creen, que Cuba se acabó, aquí quedan cubanos, luchando por esto. Mira, caballero, vamos a trabajar por Cuba, soy un cubano neto, te doy la vida por esto, soy un cubano acá en Cuba, ahí no abandona tu sombrero. Y sigo echando para adelante, te lo digo con amor, piensa en lo que piensa, a mí me muero con amor. A mí me gusta pasear, a mí me gusta barajar, caramba, pero cuando se acabe todo, para mi Cuba regresar, tengo familia muy buena. Y sigo echando para adelante, te lo digo con amor, piensa en lo que piensa, a mí me gusta el dinero. Soy un cubano, caramba, que da la vida por esta misma, mira. Y yo no estoy apurado, si hoy yo no tengo dinero, soy un cubano, que a mí cubita quiero. Y me muero por ella, pase lo que pase, yo sigo echando para adelante, y me siento un cubano elegante. Y tenga lo que tengas tú, regale lo que quieras tú, tú no tienes lo que yo tengo, ay, yo tengo toda esta luz. Hey, permiso usted, señor, por esa linda improvisación, resulta que todo lo que hacemos nos sale del corazón. Es una linda ocasión, es una linda fragancia, recuerda que ella es Cuba, ya no se apuda la infancia, recuerda que son derechos humanos, lo que se tienen presente. Ahora voy a empezar, ahora abriro la frecuencia, recuerda que aquí en Cuba, se respeta la inocencia, estamos en una fecha muy simbólica. Recuerda que somos uno, recuerda que hay que recordar, sube el tono, tú mi hermano, tú que sabes, tú que conoces de la vida. Recuerda que en vosotros praíces, la vida de niña está perdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!